Buenos días, amigas. Good morning. Buenos días para todas, todos. Un nuevo día, gracias a Dios que nos permitió otro día más de vida. Gracias al Señor, al Todopoderoso y a la Virgen, porque pues yo creo también en mi Virgen. Y bueno, pues aquí estirándome, apenas me lavanté de dormir, todavía ando ronca. No, pero ya fui a lavarme la cara, lo primerito que hago cuando abro los ojos, pues dale gracias a Dios por un día más de vida, por la vida de mis hijos, por la vida de mis hermanos, hermanas, y los hijos de mis hermanas, pues que vienen siendo como, pues, hijos también para nosotros, no las tías, abuelas, tías, madres. Y después de darle gracias al Señor, pues corro a lavarme la cara para quitarme la crema de, pues la crema que me pongo para las manchas, a lavarme la temprano y a ponerme la que es en el día. Y mi protector, porque ya les dije que me están volviendo las manchas, con este solazo tan grande que hace. Y a ver si, pues, no me las deja remarcar mucho la crema, porque me volví a comprar otra crema, para seguirla usando, la crema maravilla. Y ya, aquí ando, es dominguito, hoy es dominguito, 12 de marzo ya, ya casi vamos a estar a la mitad del mes de marzo. Y a mero vamos a entrar a primavera, ¿verdad? Ya va a entrar la primavera. Y bueno, pues, ando queriéndome arreglar, por si vamos para la plaza, no sé, toda vieillita, ella está ahí arriba. Este, me digo, quiero arreglar, cambiarme, para, por si vamos a la plaza. Y bueno, pues, ay, ya me estiré, ya estiré el esqueleto. Ay, traigo la blusa al revés, miren. Y estoy, que me pongo esta blusa, porque no la he estrenado, esta blusa amarilla, como amarillo calandrio, ¿cómo se llama este amarillo? Amarillo huevo, huevo. Está nueva todavía. Esta me la regaló mi prima, me la mandó, pues, mi prima Miguelina, la esposa de un primo hermano. Me la mandó ahora cuando vino mi hija Tania, que me mandó otras más, pero las dejé allá en Puebla, ya había estrenado dos. Y, o esta, pero esta está muy, como muy, este, ¿cómo les digo? ¿Cómo se dice la palabra? Muy formal, ¿verdad? Porque esta me la dejó Nancy, mi cuñada, ahora que vino en diciembre, acá con mi hermana Guita. Está muy hermosa esta blusa, pero, pues, como que siento que no es para andar aquí, porque aquí hace muchísimo calor. Siento como que es para, no sé, un evento más, más formal, ¿no? Para andar plaseando, digo yo. Y esta nueva también me encantó, pero yo creo que voy a usar esta, porque esta, pues, es tela muy, es la manga, miren que tiene. Este, este, muy, muy delgadita y no voy a sentir tanto calor. Y, bueno, también, pues, mi vestido que no ha estrenado, no lo ha estrenado. La punciana no se ha puesto el vestido, porque también aquí, pues, no, no hay dónde ir. Tenía una fiesta allá en Puebla con mis viejitas, que me, ay, dispensen ustedes, miren los cuernos. Pues, traigo, traigo cuernos. Y me viene todo el cabello chiquito que me crece, que me nació, con los palitos esos que les dije. Este vestido, pues, no sé a dónde lo voy a estrenar. A ver cuándo me lo pongo, está hermoso. Me encanta lo largo, me encantan los vestidos largos, me miro más, más alta. Entonces, pues, no sé con qué pantalón. Tengo un pantalón blanco, viejito, pero tengo. Ay, qué chido. Entre este con esta. Pero, ay, es que el blanco es muy sucio. O me lo pongo con un negro. Yo creo que con esto, porque si voy a la plaza, me siento donde quiera, ya, o sea, se mancha. Los blancos son bien, se mancha uno de todos, se ensucia uno de todos. Me voy a poner con este viejito, con este pantalón también es viejito. O sea, blusa nueva, pantalón viejo. Pantalón súper usado. Pues, me voy a poner un poquito de, de, de maquillaje. No me pongo maquillaje. Lo que uso es, ¿dónde está? Lo que uso es este protector, pues, el, el, es, 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 algo así. Este es de color. Este es de color como, como color maquillaje. Yo no me, yo no me pongo, este, maquillaje. Y traigo el otro. El otro, me compré dos. Este es, 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 blanco. O sea, es como cremita blanca. Este es el que me pongo cuando ando así, que aquí en casa, pues, para, para eso de proteger el, el sol. Ya me había puesto. Y este ya me lo pongo por si, si doy salidita por ahí, para que no se me mire tanto la, las, las interfecciones que tiene uno en la cara. Aquí ya tengo todavía, pues, les digo que me resaltó un poco la mancha en la parte de la nariz. Porque de la frente se me quitó totalmente, miren, ya no tengo, tenía un lucero aquí. Así una, una rueda aquí de mancha. Entonces me está volviendo como aquí en la parte de mi nariz. Y por eso uso, uso el que es de color. Para cuando salgo por ahí, este, a la plaza o cuando ando por allá. Este es el que uso. Entonces me voy a, ajá, apurarme. Creo que Elena y Barbino van a venir también. A ver si, si nos miramos por ahí en la plaza. Me voy a apurar y ya, sí, esta pues esta sí, como les digo, esta es muy formal. Esta me la voy a poner yo creo, pues allá en Puebla, cuando regrese, pues que tengo que regresar a Puebla, mi gente. Tengo que darle la cara a mis problemas, no tengo que andar huyendo, ¿verdad? Tengo que enfrentar todo. Ya me di un buen tiempo para acá, pensar las cosas, reflexionar, algo así, ¿verdad? Se dice. Y pues no nos quedaría otra que enfrentar nuestros problemas. Porque, pues, no le podemos andar huyendo todo el tiempo a nuestros problemas. Y ya que llegue para allá, pues, este, vamos a poner las cartas sobre la mesa, el Tito y yo. Y vamos a hablar y, pues, si hay soluciones, pues qué bueno. Si no, pues también qué bueno. Ya no voy a andar, este, ya me sacudí el polvo, ya me levanté y me sacudí. Y, entonces, a seguir adelante, como dicen por ahí, ¿no? Para atrás y para agarrar vuelo, ¿verdad? Entonces, mis chulas, ya me mirarán, este, me dan ganas de alisarme mi cabello, de planchármelo. Pero es que se me maltrata más porque yo tengo mi pelo muy, y mira, parezco bruja. Ay, Dios mío, qué felicitas son. Este, como me lo lavo en la noche y, este, y ya me amanece todo así, esponjado, como si me tronara un cuete allí. Pero, no, mejor no me lo voy a planchar. Mejor nada más me lo voy a poner húmedo otra vez y usar mi sílica. Y este tratamiento, este que compré en Tejupilco, es muy, me lo recomendaron muchísimo para el, el, el cabello, el cabello que está muy tratado, pues, así como lo que traigo yo, que me hicieron las mechas o luces, como, y este me va a ayudar mucho. Y sí, lo siento muy sedoso mi cabello. No lo siento, anoche no me lo puse porque me puse una ampolleta. Pero cuando me pongo este, me queda muy sedoso mi pelo. No, no lo siento seco. No lo siento seco para nada. Es un poquito caro, pero, pues, vale la pena. Como quiera, uno gasta el dinero en otras cosas que ni, ni nos hacen, o sea, pues, no sabemos ni en qué. Han que invertirle un poquito, entonces, a, a nuestro cabello. Y, este, ahorita, gracias a Dios que no se me está cayendo para nada, para nada. Ahora que regreso en Puebla, a Puebla, voy a seguir usando esos, esos palitos. Ay, ¿cómo se llaman? Ya se me olvidaron. Ya las había comentado. Ah, pues, ahí, ¿cómo se llaman? Ya les había dicho el nombre. Los voy a seguir usando porque sí, yo, mira, que me hizo mucho provecho. Se me paró la caída totalmente. Y me salió mucho cabellito, que ya hasta cuernitos se me pusieron aquí. Entonces, voy a, a dejarlas un ratito. Ya me mirarán, este, pues, ya cambiada. En Rita también se está terminando de, de arreglar. Ahí han dicho las hermosas. Las quiero, ya saben que las quiero. Y, bueno, las dejo por un rato. Pues, ya estoy, amigas. Ya, ya cambió la mona. Ya se mira diferente. Ya no estoy tan greñuda como amanecí. Pues, todavía, ¿verdad? Porque mi cabello no me lo quise planchar. Nada más va así, este, pues, chino. Este, pues, miren mi blusa. Miguelina, muchas gracias. Ya estoy estrenando tu regalo que me enviaste. Gracias, prima. Es esposa de mi primo hermano Ernesto. Cuñada de mi primo Chano también. Y estas me las mandó de regalo ahora que vino mi hija Tania. Me mandó tres, pero ya dos las estrené. Y miren cómo se me miran. Parezco mariposa. Las alas de mariposa. Está preciosa. Nomás que anda un poquito arrugadita. Este, está como arrugadita, pero como es tela. Ay, ya me ando tropezando yo sola con los sacones. Con los zancos. Este, nada, me dio miedo plancharla porque es tela de chifón. O tela como de cebolla, dice Guita. Y me dio miedo que la plancha, al ponerle la plancha, la achichorroneara. Apenas plancharla con un, ¿cómo, algún lienzo? ¿Cómo decía eso? Con un trapo húmedo. Con un trapo húmedo. Ándale, pero pues ahorita no tuve el tiempo. Ya me voy para la plaza. Entonces, nada más quería aprovechar a mandarles unos saluditos a todas las cumpleañeras de este, de este mes de marzo. Ya algunas ya se las envié, que fue el día para hoy. Exactamente están cumpliendo años, pero pues no sé cuándo vaya a salir el video. Ah, no, sale hoy creo. Sale hoy. Y estas van a cumplir para el 22 de marzo. Para el 22 de marzo, una fecha muy, muy como, como les digo, inolvidable para nosotros porque ese día mi mamá se nos adelantó, el día 22 de marzo del 2016. Entonces, no, por eso, no, o sea, es muy, está muy presente esa fecha, 22 de marzo para nosotras. Entonces, a la señora Pepita, Pepita Betancor, que cumple años el 22 de marzo, señora Pepita García, es Pepita Betancor García. Dios me la bendiga y me la guarde con una larga vida, llena de salud. Le mando mis abrazos y mis saludos con mucho cariño y deseo que se la pase súper bien en su día muy especial, este, rodeada de su familia y con mucho amor. Pues muchas felicidades, señora Pepita, que se la pase bien. La señora Yolanda Martínez, oye, no serás mi prima, chula. Así tenemos una prima que se llama Yolanda Martínez, prima hermana, también, este, por parte de mi madre, se llama Yolanda Martínez. Yo te mando un abrazo muy fuerte, señora Yolanda, pero, pues, más a su hija, así. A su hija le mando muchas bendiciones, le deseo que cumpla muchos años más de vida porque, pues, apenas va empezando su vida, apenas va a cumplir 18 años. Y a Yoseline, te mando un abrazo, mija. Dios te bendiga, con mucha vida, llena de amor. Y, pues, muchas felicidades y que te vaya muy bien en tu viaje. Te vas para Francia, ya me chismearon por ahí. Se va para Francia, imagínate, al otro lado del mundo, digo yo. Este, Dios te acompaña en ese viaje, mija, y, pues, que te vaya bien, disfrútalo al máximo. Y, bueno, pues, mis mejores deseos, Yoseline. Abrazos y bendiciones, chula. Y para la señora nena, cautla. Caje, chula, no puedo decir muy bien tu nombre. Le voy a poner lente para ver si puedo ver bien. Cuautla. Cuautla. No es Cuautla, Morelos, la que no, no. Ay, yo con mis bromas siempre. Bueno, nena, ya sabes que te quiero mucho. Gracias por todo ese tiempo que has estado conmigo desde que empecé. Me acuerdo muy bien de ti, de tu nombre. Este, tienes desde que yo empecé en Tito's Vlogs. Estás conmigo y ahora ya te tengo acá, gracias a Dios. Poco a poco van a venir llegando todas las que estaban conmigo en Tito's Vlogs. Bueno, las mías y las de Tito, pues, yo creo que se van a quedar allá en el canal. No sé si Tito va a seguir en ese canal. Entonces, nena, Dios te aguarde con una larga vida también. Muchísimas felicidades, deseos de todo mi corazón que te la pases muy bien. Muy bien, este, en tu día. Y abrazos y mis mejores deseos, ok, para todas. También está la señora Catalina, no, la señora Marta Cruz, que también cumple el 22 de marzo. Uy, hay muchas, hay muchas cumpleañeras. Muchas felicidades, señora Catalina, Marta Cruz, perdón, yo estoy con Catalina. Con la señora Marta Cruz. ¿Ve? Sí, yo creo que por eso me acuerdo mucho de Catalina Cruz, porque yo tengo, teníamos una tía, la mamá de Licha, de Licha Vlogs. Y tengo otra amiga que se llama Catalina Cruz Martínez en California también. Entonces, señora Marta Cruz, muchas felicidades y que se la pasen súper bien en su día muy especial de su cumpleaños. No sé si estos saludos los van a recibir antes o después de su cumpleaños, pero bueno, yo ya les mandé mis saludos y mis mejores deseos. Pues, las dejo, Quintana, ¿no quieres venir a saludar? Sí, 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 espérame, espérame. Aquí tengo que armar las que pasen. ¡Buenos días, mis amigas y las amigas de mi hermana! ¡Nos vamos a solteras! Este, también yo les quiero mandar muchas felicitaciones para todas las que cumplen años, las que está mencionando mi hermana. Sí, porque también son suscriptores. Este, yo pienso que a lo mejor también me miran a mí. Este, les mando muchos, muchos abrazos por su cumpleaños y para la muchacha que va a cumplir su 8 años. Que Dios te bendiga con mucha vida y, este, les mandamos nuestros mejores, este, deseos de que estén bien y que se la pasen bien. Y, bueno, ya saben que las apreciamos muchísimo porque, de verdad, podemos sentir su cariño de ustedes. A través de las letras. Sí, y así mismo quiero que se sientan queridas por nosotras. Sí. Porque, de verdad, este, para mí son unas grandes personas y las queremos mucho. Y yo, de verdad, las tomo mucho en cuenta. Siempre les digo amiga. Sí. No sé si les guste o no les guste que les diga amigas, pero siempre que me, que entre una nueva, hola amiguita. Sí, y así. Es una palabra, este, muy, pues, así como ellas nos dicen que, que, o sea, que les caemos muy bien, que nos quieren y que son muy buenas personas. También nosotros, les podemos decir las palabras, que son excelentes seres humanos también, seres humanos ustedes, porque están aquí apoyándonos. Sí. A mi guacha y yo. Y ya saben, si nos apoyan a nosotros, van a poder apoyar a más personas también. Ese es nuestro, al menos el mío es mi propósito bien grande, que a veces me dan ganas de llorar, de la impotencia, de que no se puede hacer mucho. Pero aquí estamos, aquí seguimos. Bueno, entonces, si veo algo emocionante en la plaza, echo lente, ¿ok? Y si no, pues, ya les puse en la plaza, pero uno nunca sabe, hay que andar con el lente encendido, por cualquier sorpresa. A la primera que encuentro, Lena. Estrellita. A las primeras que me encuentro en la plaza. Las andamos buscando. Acá venimos llegando. Ah, venimos llegando. Sí, hola. Y vino. Vino. Allá está, tomando jugo. ¿Te tomó? Estamos tomándonos un jugo apenas. Primo, hermano, no nos esperaste. Ay, mi precioso, hermoso, ¿cómo están, mi niño? Aprovecho, primito. Hola, papacito hermoso. Ay, qué guapo. ¿Cómo están, papi? Bien. Bien. ¿Y tú, mi amor? Yo también. Muy bien. Ariel ya corrió a darme el abrazo. Sentate, hija. Sí, sí. Aquí vamos a comer toda la familia juntos. Ya que nos juntamos, vamos a comer todos juntos. Allá está, amiguitas y mi lena. Ariel, ¿sabías que estás tan guapo? Sí, sabías, mi amor. Ya te lo han dicho que eres un niño hermoso. No te lo habían dicho. Soy la primera, entonces. Y tú, a ti ya te lo han dicho que eres el niño más alegre del mundo mundial. Te pareces, yo creo, a tu tía Calla. Ay, mi padre hermoso. Todavía me quieren tanto mis niños, ¿verdad, mi amor? Sí. Come, mi amor. Yo tres. Escógele, escógele, señora. La que le guste, la que le guste. Escógele que le guste. Ahí le doy precio. Anda solita, mamá. Anda, nombre, si esco aquí. Sí, ya te dije que sí. No puede irse. No, no vamos. Yo tampoco tengo. Me la encontré comprando aquí. Ese señor yo le he comprado. Melita, hermosa. Ya te volví a encontrar. ¿Qué estás comprando, guajes? Dele precio, señor. Dele precio, que somos sus clientas ya. Anda, usted no me va a llevar nada. Pues es que ya guaje la llevé hace ocho días. No, llevó. Sí, mi hermana. Acuérdense de nosotras. Pero usted. Pues vivo con ella. Tomimos igual. Ya, ya, ya. Se le toca a usted. Qué barato. A mí no me gustan mucho los guajes. Sí, tú que iré. El tabaco. Ah, el tabaco sí. Voy a venir por él porque voy a ir a fumar mis cigarros con hoja de maíz. Ah, delicioso. Ajá. Entonces, ya me voy, mamá. Te espero un rato a las cinco y media de la casa, ¿ok? Sí. La música. Vamos a tomar casa. Buenos días, mi señor hermoso. Qué guapo con esa camisa. Provecho. Miren, no se malpasa. ¿Qué está comiendo, don Francisco? Te dio la misma. Mírenme a Mel ahorita ahí atrás. La misma que yo tenía. ¿Ya comió ella? ¿Eh? ¿Vela ya comió? No, es que venía. No, no, no. Ay, no. Amigas, pues ya estoy aquí nuevamente después de que anduve plaseando, comiendo tacos de chivo ya con Lena, Balbino y todos. Este, estoy aquí ya en la tarde, llegamos de la plaza, mi hermana Guita y yo, y nos echamos, pues nos metimos un rato al cuarto frío con el aire, porque ya no podemos estar sin el aire. Este, ya nos vamos a descansar un ratito y prendemos el aire. Este, y mejor ahorita, pues ya, este, me acordé que tengo que colar a jonjolí, no colarlo, perdón, limpiar, porque está bien sucio de la, de la jonjolí que le dieron a mi hermana, le dieron un costal. Miren, dévamelo así todo para poder, para vender allá el costal. Este, y eso que ella sacó bastante, ella. Me voy a limpiar como un medio kilito, como un medio de, de jonjolí para llevármelo ya, tenerlo ya listo, pues, para cuando ya se llegue la hora de que me voy a ir. Entonces, este, tenerlo listo, voy a llevar poquito porque no sé si pueda comer, comerlo también en la jonjolí, porque a mí me, me, me evitó mucho la doctora, mi ginecóloga, que comiera todo eso de, de cosas de grasas. O sea, porque yo digo, son grasas buenas estas, ¿verdad? Pero me, me evitó comer nuez, almendras, semillas de, pepitas de calabaza, chocolate, pistache, todo eso, todo eso de, de, de semillas. Gracias por lo de, por mis quistes que tengo en el lado, en el lado derecho de mi seno, tengo varios quistes, pero hay uno que, que tengo, lo tienen que estar, como se dice, monitoreando. Este, este, la doctora, cada seis meses voy a que me hagan el ultrasonido, cada año a que me hagan la mastografía, que ya ni quiero ir porque nada más me lastima muchísimo, me, me duele muchísimo. Y hace como tres años ya, este, yo me asusté porque yo me toqué eso ahí raro, era algo grandecito y muy firme, y de inmediato hice, me fui con la doctora, y sí, pues en ella, en ese día, pues, me hizo todo el chequeo, como papá Nicolau, todo lo de nosotros las mujeres. Y me hizo nada más el, me revisó mis senos nada más con el tacto, ¿verdad? Y sí, también a ella no le gustó, no le gustó nada, como lo sintió. Tengo varios, pero hay uno que a ella no le gustó y, pues, me dijo que no le gustaba, como lo sentía, y me mandó a hacer una biopsia. Entonces, este, pues, yo súper asustada también, ya, ¿no? Ya eso, esas cosas nos, nos, nos trauman, nos, se nos meten en la cabeza cosas negativas, y como nosotros hemos tenido familias que han, han, han fallecido de eso, primas hermanas, ya dos, dos primas hermanas de, de cáncer de mama, y, este, y quién sabe que en días, pero cáncer es en otros, en otras partes del cuerpo, ¿verdad? Pero en, en cáncer de mama, dos primas hermanas, dos primitas hermanas. Entonces, yo me entró eso luego, luego, porque luego te preguntan, ¿tienes familia? ¿Has tenido familiares con, con esa enfermedad? Y, pues, sí, ¿verdad? Primas hermanas son muy, muy cercanas. Y, y, y entonces, pues, ya me manda a hacer la biopsia, y, pues, gracias a, a Dios, eh, Dios es tan bueno, tan grande, que, este, me libró, no, no salió, el resultado, no fue, este, maligno, era, 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 es un quiste que es, no, no maligno, pues, benigno, ¿verdad? Este, pues, me sentí más tranquila, pero como que era una así, la doctora me está siempre recordando que no debo de, dejarme de hacer mis estudios, porque está muy firme, es una cosita que no se siente como los demás quistes, y no sé, este, me da, me da terror cuando se me llega la hora de que voy a ir a hacerme esa cosa de la mastografía. Ya, ya me va a tocar otra vez ahorita en, a fines de abril, a fines de abril me toca otra vez. Y, entonces, pues, no sé, le voy a preguntar que si puedo comer ajonjolí, o poquito, porque, pues, de lo demás, ya les digo, no sé por qué me lo evitó, por las grasas, y que yo reproduzco mucho eso, los quistes, pues, que soy una máquina, no sé de qué, de ser quiste. Entonces, voy a llevar un poquito, por si o por no, pues, para qué le voy a quitar mucho a mi hermana Guita. Y voy a empezar a, a colarme un poquitito. Ya llevo aquí un pedacito, nomás que está, esta lo compré hace rato en la plaza para colarlo, pero se va a ir todo la ajonjolí, miren, está muy ralita. En la parte de aquí del centro sí está un poquito más, este, más tupida o más cerradita, no sé. Entonces, voy a ver cómo, cómo se va hirviendo. Es que es la cosa que esta tiene, tiene bastante basura, pues, mucha basura. Ya colé un poquito, ya limpié un poquito. Y así se va toda la ajonjolí y va quedando la, va quedando la basurita. Y este, ya que estoy aquí, le quiero mandar un saludo a mi señora Mariana, Mariana Leal, que es de San Luis Potosí, pero vive en Tegas. Mi señora chula, no, no me gusta que me diga que está triste también usted, porque es muy feo eso de tener tristezas en nuestras vidas. Hay que echar para adelante, todo para adelante, aunque a veces no tengamos las fuerzas, ¿verdad? Se nos termina la, las ganas de, pues, de seguir adelante, como que se nos junta el cielo con la tierra. Pero hay que seguir, mientras Dios nos dé la vida y este, y la salud, pues, tristezas y depresiones, hay que aventarlas afuera de nuestras vidas. Le mando muchos saludos, me abrazo, la quiero mucho, anímese. Y ya le dije, pues, si no está cerca de sus hermanas, que no vea a sus hermanas, adópteme a mí como hermana. Ya una señora, Gloria Beltrán, me adoptó como su hermana, dice, que me quiere como hermana. Entonces le mando mis abrazos, Dios me la bendiga y cuídese mucho y, y bueno. Y a todas las que cumplieron años este mes de marzo, las que van a cumplir para el día 22, a lo mejor este video sale antes, porque no puedo ir, no tengo horas así, como les digo. O sea, puede salir antes, puede salir después de sus cumpleaños. A veces tengo videos por delante, a veces no tengo nada, voy al día y así son. Entonces, ya las que les mandé felicitar, pues, si sale antes este video, como quiera, es igual. Dios me las bendiga a todas. Y me voy a despedir con este video. Espero, espero no aburrirlas, como con lo mismo. No, vea, no es lo mismo siempre. Siempre les echo otros, otros. Salgo con mis cosas, ¿verdad? Como el troturado. Los arrayanes troturados. O torturados. Triturados. O aplastados. O machucados. Como sea. Todo lo que termine en nado. Este, pero son bromas, son bromas que siempre yo, o sea, sí soy, pues, no sé. Este, pero sí, en ese momento, este, no me acordaba cómo se decía la palabra. O sea, sí sabía que tenía que decir, era parecido triturado con troturado. Gracias a las que me rectificaron, me gusta que me digan, claro, se dice así, no me molesta para nada. Porque son críticas buenas, son buenas críticas a mi favor. Por favor, este, para nada me molesta que me digan, esto se dice así, porque, pues, se vale. Se vale equivocarse, se vale, pues, hacer el ridículo, como me dijeron por ahí. Este, se vale cometer errores. De eso se trata la vida, porque no somos perfectos. Entonces, yo soy así, yo, pues, a veces, pues, no somos profesionales para hablar correctamente. Entonces, yo no soy profesional, pues, yo no tuve mucha escuela, pero me gusta que me retifiquen, ¿ok? No me molesta para nada, al contrario, este, es un bien para mí, para ir aprendiendo, mis señoras. Así es que cuando vuelva a meter la pata, pues, ustedes, sáquenmela. Entonces, este, las quiero muchísimo. Gracias, les agradezco todo ese cariño, ese apoyo que nos han dado a mí, a mi hermana Guita, que hacemos la buena mancuerna con mi hermana. Yo no sé qué vamos a hacer cuando nos separemos. Nos vamos a extrañar muchísimo. Igual con mi mela, yo no sé, me la voy a echar en el costal, la mela, y me la voy a llevar, yo creo. Pero, este, no sé cómo vamos a hacer para estar separadas hasta junio, que pienso venir otra vez a pasarme otro tiempo más. Bueno, mi hermana va a ir por una semana en junio y ya con ella me regreso, porque creo en junio viene mi hijo, viene Lilo, vienen mis nietos, viene mi nuera, vienen en mayo, fines de mayo que terminan la escuela los niños. Ojalá y sí, mi hijo pueda viajar por un mes, y entonces Guita va a irse por una semana con nosotros a Puebla, para estar con mi hijo también, porque tiene muchos años que no lo mira. Entonces, me despido en este video. Gracias, mi Guita, no sé dónde andas, todavía está ahí arriba, creo, en el aire fresco, como pingüino, como mi pingüinita, ¿dónde andas, carnalita? La cocina. Ah, está en la cocina, ya bajó de, ya bajó de allá del aire fresco. Le aparecíamos pingüinas aquí en el aire bien, el cuarto bien frío, y salimos del cuarto, fue el bochorno bien caliente, ay no, Dios mío. Vamos a enfermar, estar en el cuarto bien frío, y luego salir al, así, luego se siente el bochorno feo. Pero entonces, bueno, yo siempre, como perica, habli, 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 ya me despidí como tres veces y no acabo. Y ahora se las dejo. Las quiero muchísimo. Suscríbanse, suscríbanse, nunca les hago la invitación, se me, pues se me olvida, se me olvida pedirles, decirles que se suscriban, dejen su like, dejen su comentario también, este, pues trataré de contestar a todas sus preguntas, cuando me pregunten algo, se los contestaré, ¿ok? Entonces, las quiero muchísimo, en el amor de Dios, les mando mis abrazos, mis besos, mis chulas hermosas. Saludos, Mar Arena, este, Almita Garza, a ver si ya se ponen por ahí. Bueno, Almita Garza, la que las sigo extrañando. Y ahí estamos.